Una vez más, seguidos, enamorándote Yo no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta, no podía ver la luz Hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en vos A veces me parece que es toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos, te espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender Que sos el amor de mi vida Te lo dice mi corazón, que no te olvidas Ahora tengo una razón para existir, para vivir Y puedo ser feliz, porque ahora sé Eso es el amor de mi vida Me lo dice mi corazón, que no te olvidas Que tengo una ilusión para compartir Puedo decir, que siento es de verdad Simplemente, bandidos Un clásico del amor Hoy ve el sol brillar Y en mi mente tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver A encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Y si así te propongo La mágica aventura Estar juntos para siempre Que seas quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Y te pueda repetir Que sos el amor de mi vida Te lo dice mi corazón Que lo dice mi corazón, que no te olvidas Ahora tengo una razón Para existir, para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que sos el amor de mi vida Me lo dice mi corazón, que no te olvidas Porque tengo una ilusión para compartir Puedo decir, lo que siento es de verdad Uh, uh, uh Ahora tengo una razón Para existir, para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Porque tengo una ilusión para compartir Puedo decir, lo que siento es de verdad Uh, uh, uh Uh, 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 uh Puedo decir, lo que siento es de verdad Puedo decir, lo que siento es de verdad